Derechito Derechito, derechito Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lili Hurtado Y yo Viviana Paez Y este video es para Bufones.net El día de hoy vamos a jugar a Limbo a Ciegas Lo que no saben las personas es que los vamos a dejar solos mientras lo intentan Acompáñenos 3, 2, 1 ¿Ya? Sí, derechito, adelante Va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, yo vi! ¡Agua, agua, agua, si quieres mojar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Derechito, derechito! ¡Dale, dale, dale! ¡Porque la mano va a bajar! ¡Derechito, derechito! ¡Derechito, derechito, derechito! ¡Derechito, derechito, derechito! ¡Súbete! ¡Ah, mira! ¡Cómo no! ¡Ah, jajajaja! ¡Una bromita! ¡Es una bromita! ¡Ay, no! ¡Es que lo salió muy bien, eh! ¡Súper bien salió! ¡Súper bien salió! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo creo que sí hubiera pasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va, va bien! ¡Derecho, derecho! ¡Le faltan como unos cinco pasos más! ¡Ay, y, y, y! ¡Ahí va! Es una broma. Va bien. Estaba jugando una broma. Ya sabía, porque no escuché su voz. Ahí vas, ahí vas. ¡Chito! Es una broma.